el 2023 llega a su fin y toca ponerse las mejores galas para despedirle como se merece es el caso de las conductoras de despierta américa quienes muy en sintonía con la navidad lo están dando todo en cuanto a estilismo en estas mágicas fechas este jueves dos de sus caras más queridas acudían al show mañanero de univisión con un vestido casi idéntico y del mismo color el rojo con el que deslumbraron y no sólo coincidieron en eso también en el maquillaje ambas quisieron poner el tono de la pasión en sus labios y darle a la mañana un toque de lo más sensual quienes fueron las dos comunicadoras que sin hacerlo a propósito optaron por un vestido muy parecido y del color de la pasión pues nada menos que maría antonieta collins y francisca aunque pertenecen a generaciones distintas amas derrochan alegría juventud y sensualidad las dos se quedaron impresionadas al verse prácticamente iguales para presentar el show somos unas modelos muy especiales bromeó la veterana cómo elegiste ponerte hoy de rojo cuéntame le preguntó divertida collins a su colega quien entre risas le dijo que lo hizo a propósito yo voy a ir como ella expresó la dominicana en broma la realidad es que fue pura casualidad cuando llegué me dijeron mac también anda de rojo ni que lo hubiéramos planeado prosiguió francisca quien se sintió orgullosa de que estas dos mentes parecidas hayan coincidido las dos brillaron con su estilo y puesta en escena con este rojo que resaltaba su femineidad su fuerza y belleza